Muy buenas tardes a todos los presentes, les damos la bienvenida al Congreso de la República y a una jornada más del programa Martes Democrático organizado por la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano. El programa Martes Democrático es un servicio de conferencias que ofrece el Congreso de la República, el cual está orientado a informar los principales temas del quehacer parlamentario e importancia nacional, así como también recibir la expresión y las demandas de los ciudadanos que participan de nuestras actividades y articularlas con otros servicios institucionales como la participación de los ciudadanos y sus opiniones en los proyectos de ley que se debaten en las comisiones y que forman parte de la agenda legislativa. Saludamos también a las instituciones que siguen el presente evento mediante la modalidad de videoconferencia. y el gobierno regional de Arequipa. El día de hoy se desarrollará la conferencia El pueblo peruano en el proceso de la independencia, la cual forma parte de las actividades de nuestro programa alusivas al aniversario de la patria. La misma que contará con la exposición del reconocido historiador San Marquino, Raúl Adanaque Velázquez, y será comentada por nuestro ya conocido guionista del programa de historia de televisión, sucedido en el Perú, Carlos Humberto Rojas Feria, quien está próximo a llegar, está con el tráfico que todos conocemos a esta hora. Antes de comenzar, quiero dar a conocer al presente auditorio y al público que nos sigue a través de la internet, que la presente conferencia se está transmitiendo en vivo a través de la cuenta Facebook de Participación Ciudadana Congreso. Bueno, vamos a dar una afectuosa bienvenida a nuestro distinguido invitado, al licenciado Raúl Adanaque Velázquez, con un caluroso aplauso, por favor. Muchas gracias a la invitación a Marte Democrático. Bueno, en esta oportunidad trataremos un tema que está siendo tratado constantemente por los historiadores. No recién desde el 80, sino siempre ha sido una preocupación de los historiadores para conocer cómo fue este movimiento de independencia, incluso cuando se tienen estudios como Tupac Amaru II a fines del siglo XVIII, 1780, donde algunos historiadores mencionan que marca el inicio de la independencia del Perú. Otros estudiosos también incluyen o marcan como el inicio del proceso de independencia los movimientos que se van a dar en la primera década del siglo XIX y fundamentalmente inicio de la segunda década. Nos estamos refiriendo a todos los movimientos como lo de Sela, como lo de Pumacagua, o como incluso parte de este movimiento de independencia, el de 1812, dirigido por los Panatahuas en Huánuco. Pero el tema en estos tiempos ha generado bastantes preguntas para poder tratar de explicarnos y entender cómo fue este proceso de independencia. Entonces, partamos por las cuestiones que se dieron primero en esto. Hasta la década del 70, 75, el gobierno de Velasco, formó una comisión para que se recoja la cantidad de documentos posible desde los archivos nacionales y extranjeros para publicar una colección documental de la independencia del Perú por el sesquicentenario. Y así, entonces, se proyectó 120 volúmenes. De los 120 volúmenes, por falta de presupuesto, se llegaron a publicar 84 volúmenes. 84 volúmenes que hacen aproximadamente 5 metros de documentos. Parados en el estante, los 84 volúmenes que se van a publicar entonces en esta década del 70. Antes, ya se había tratado la independencia, les dije. Uno de los antecesores muy importantes fue Raúl Rivera Serna, historiador samarquino, que publicó en 1958 un trabajo interesantísimo sobre la participación de los guerrilleros en el centro del Perú. en el proceso de la independencia. Y luego ha publicado, publicó el doctor Rivera Serna, muchos trabajos en relación a la independencia. En 1900, como ya mencioné, 70, 75, 76, la colección documental. Y en el 80, en 1980, era Cleogonía, publicó un artículo diciendo que la independencia no fue obtenida por sacrificio de los peruanos, sino que fue concedida desde la llegada de los europeos. Sin analizar la colección, porque no la analizó, al contrario, ignoró esta colección de documentos y otros documentos más que existen sobre la independencia en los archivos, tanto religiosos como el Archivo General de la Nación y la Biblioteca Nacional. Entonces opinó que era Cleogonía, que toda esa colección no demuestra una participación del pueblo, ni forma la, formaba nacionalidad, ni forma identidad por el, no hubo nada de eso. Después de esta propuesta de era Cleogonía, ya en los, en los 90, hasta la actualidad, se ha generado muchos temas de investigación. Se han empezado, incluyendo a los historiadores regionales, a hacer historia de sus distritos o de sus provincias. Así entonces, desde la academia o desde el colegio, los docentes han estado investigando y han publicado como historia de Piura en la independencia. Como parte de sus capítulos de un libro sobre historia de Piura, lo publicó Miguel Arturo Seminario Ojeda. Luego se ha publicado Bolívar en Cajamarca, Valdemar Espinosa Soriano publicó este trabajo. O en Trujillo también, un trabajo inmenso que está haciendo el doctor Valdemar Espinosa. Pero también en, en historiadores regionales tenemos historia de esta, de toda esta zona. Y yo, en 1987, publiqué un trabajito que todavía no es el único que existe en mi biblioteca, Aporte del Pueblo Ancachino en el proceso de la independencia, 1819-1824. El primer trabajo que publiqué desde el 87. Y luego han seguido publicándose más sobre historia de Junín, historia de Arequipa, en el proceso de independencia, ¿no? Historia de Ayacucho, historia de Tarma. Y poco a poco, consultando la colección documental de la independencia y otros documentos, Se está armando el proceso de historia de una forma más comprensible para explicar todo lo que sucedió. Pero quedan muchas preguntas. Quedan muchas preguntas, como por ejemplo, La vida cotidiana, Entre 1821 y 1824. ¿Cómo funcionaban los mercados? La gente iba a comprar al mercado, Había circulantes para conseguir plata, Los esclavos que se habían liberado creyendo a San Martín, Y se habían fugado, Y inmediatamente, después son considerados, Estos esclavos son considerados como fugados y marrones, Y deambulaban por las calles, Los matrimonios entre 1821 y 1824 no se ha estudiado, Se casaban o no se suspendieron los matrimonios hasta nuevo aviso, Los nacimientos igual, La atención a los enfermos en los hospitales, Las celebraciones de las fiestas religiosas se suspendieron entre 1821 y 1824, Las cofradías que abarcó a españoles, criollos, mestizos, libertos y esclavos, Eso es lo que ahora se está estudiando y también se está estudiando a los famosos guerrilleros de la época, Que se desplazaron por distintos lugares de nuestro Perú. Bien, entonces, más o menos, Esas serían las propuestas que están generando ahora nuevas investigaciones, Incluso, nuevos temas, Que ya están investigando sobre los temores, El temor a la invasión a Lima, ¿De parte de quién? De los libertos, O de las comunidades cercanas a Lima, Los robos, Los asesinatos, ¿Quiénes sufrieron más en conseguir alimento? ¿La nobleza aristocrática limeña? ¿O el pueblo? ¿Quién sufrió más? ¿Quiénes perdieron privilegios en la independencia? ¿La nobleza o el pueblo? El pueblo con las justas tenía un cuarto de dos por dos, tres por tres, Y comía lo que podía. Y en caso de la independencia, En ese proceso de necesidades, ¿Cuánto consiguió de alimentos? Todos estos temas, Están generando investigación en estos tiempos. Bien, veamos. ¿Se puede manejar? Solamente, señor. Solamente. Esta primera imagen, Nos da una idea, Del desplazamiento, De, El ejército patriota, En el norte, Hasta, Culminar, Con, El proceso de independencia. Veamos. Ojalá que se pueda manejar. Bien. Las líneas rojas, Demuestran el desplazamiento del, Ejército patriota, Y la participación de los pueblos, En favor de los patriotas. Y más abajo, En las líneas azules, Está, El ejército realista. Pueden ver ustedes, Podemos distinguir, Que todo el norte, Es patriota. O casi, Todo el norte. Hay algunos lugares, Donde algunos privilegiados, Por supuesto, No jugaron a favor de la independencia. Pero, Por todo lo que se ve, Es el esquema, Planteado, Entre San Martín, Y Bolívar, Hasta, 1824. Todos los desplazamientos, Pueden ver ustedes, Desde el norte, Y, Se, Aprovechó, El callejón de Conchucos, Para poder, Desplazar los alimentos, Desplazar la tropa, Hacia Canta, De Canta, Tarma, Tarma, Junín, Ayacucho. Más o menos, La ruta, Que siguió, El ejército patriota. Y más evidente, Se hace, Cuando ya, Sinón Bolívar, Llega al Perú. Veamos, La situación mundial, Así como, En el Perú, Entre 1821, 1824, Habían necesidades, Habían carencias, En todo el Perú. Tenemos, A nivel mundial, El desarrollo, De las fuerzas productivas, En Inglaterra, Que, Obliga al capital, A buscar, Mercado. La revolución de burguesas, Que se van dando, En Europa, La revolución francesa, Es otro de los temas, Que se habían dado, Y que, Ese evento, Llega, Las noticias al Perú. La independencia, De las 13 colonias, Británicas, Lo que ahora, Es Estados Unidos, Pugna, De los países colonialistas, Por el mercado, Americano, Es decir, Francia, Holanda, Inglaterra, Y el, Y el, Y España, Se están peleando, Por el mercado, Norte, Americano, Luego tenemos, La esclavitud, Y la trata, De esclavos negros, Un sistema, Terrible, Que duró, Hasta el siglo, Diecis, Todo el siglo, Diecinueve, No es, Eh, Cien por ciento, Eh, Lo que dicen, Que, Con Ramón Castilla, Se obtuvo, La libertad, De los, Esclavos, Esclavos, Todavía continuaron, Eran libres, Con su carta, Pero seguían, Viviendo en la casa, De sus amos, Como esclavos, Por una sencilla razón, Tenían 70, O tenían 80 años, Y le dieron, Su carta, Libertad, A esa edad, Algunos cojos, Ciegos, O sordos, O mutilados, ¿A dónde se iban a ir? Conversaron con el amo, Me quedo en tu casa, Sigo trabajando con tal que me des, Comida, Y dónde, Dormir, Porque ya liberto, Tendría que buscar su propia comida, Tendría que trabajar, Para conseguir su sustento, Y si tenía familia, Peor, Porque la familia se quedaron, Hasta el último, Bien, ¿Qué más? La obra, Literaria, De los enciclopedistas, ¿No? La del siglo XVIII, La, La difusión de las luces, La, La investigación, Todo se quería conocer del mundo, Vinieron muchos expedicionarios, Muchos viajeros a buscar información del Perú, Se mandaba preguntas, Se mandaba preguntas, Para que respondan sobre, Qué bondades tiene el pueblo, En algún lugar del Perú, Y se mandaban informes, Como por ejemplo, Sobre las propiedades, De las plantas, Para curar, Se mandaba informes, Sobre la producción, Incluso, Hasta los cónsules británicos, Vinieron, Recorriendo el Perú, Y buscando información, Sobre el petróleo, Sobre las minas, Sobre el precio de la plata, Sobre el, Qué produce las regiones, Y todo eso, Conocían los europeos, Bien, Diversos movimientos de liberación, Que se dan tanto en América, Como en otros lugares del mundo, Agitación social, De las capas, Y clases sociales, Todos están buscando, Mantener sus privilegios, Principalmente, La, Nobleza limeña, Que había acumulado muchas propiedades, Inmensas propiedades, Y que no estaban dispuestas, Estas, Estas familias, A perderlas, Por lo tanto, Unos estarán a favor, Y otros en contra de la independencia, La invasión, De Napoleón a España, Y las cortes de Cádiz, También es otro tema, Que debe considerarse, Para ver todo este proceso de independencia, Bien, Estas, Características generales, No son todas, Por supuesto, Pero, Nos hacen, Ver que, La historia del Perú, O la independencia, Incluso, No es un proceso aislado, ¿No? Lo que pasaba en el Perú, Tanto en el, Desde el 19, Como pasa actualmente, O lo que pasa en Europa, Tiene que ver con, Nosotros, De todas maneras, Bien, Bien, Pero, Dentro de la iglesia, Si bien es cierto, Los obispos, No, No necesariamente eran patriotas, Hubieron muchos curas, Que participaron, En favor de la independencia, Y tenemos ahí, Entre los eclesiásticos, Independentistas, Los más destacados, En Ancash, Tenemos, José María, Robles, Arnao, Cura de Yaután, Actor decidido, Por la emancipación, O por la independencia, Fue distinguido, Por el congreso, Con el título, De benemérito, A la patria, El cura, De pomabamba, José Antonio González, Cura de, Fue cura, En Jauja, Donde estuvieron, Los realistas destruyendo, Y en Araguay, En Canta, Donde llegaron, Los patriotas, Gran colaborador, Del movimiento revolucionario, De independencia, Y también perseguido, Sebastián Beas, Cura de Huaraz, En cuya casa, Fueron alojados, Los emisarios, De San Martín, Y también tuvo reuniones, Con los patriotas, En, En, No, En la casa, De Sebastián, Julián Morales, Nuna Cochachín, Eclesiástico de Huaraz, Protegió, A los insurgentes, A los que eran perseguidos, Por los realistas, Fue condecorado, Incluso diputado, En el congreso de 1827, Que no ha merecido, Una investigación todavía, Manuel Villarán Loli, También guaracino, José María Pielago, Y Arguedas, Moquehuano, Pero cura de Chacas, Prestó, Valiosos servicios, A la causa, De la independencia, Hospedó también, A los emisarios, De San Martín, Que había enviado, Desde Chile, En 1819, 20, Diego González de León, Cura de Caraz, Otro de los que participaron, En la independencia, Y muchos más, Solamente es, Los que estoy, Presentando, De la zona norte, En, En, Cerro de Paz, O en Tarma, También hubieron, Muchos curas, Patriotas, Como también hubieron otros, Que no, Apoyaron, A la independencia, El plan militar, Para, Enfrentarse, A los realistas, Se tenía que cumplir, Al pie de la letra, Y ser, Muy exagerados, Y rígidos, De acuerdo a la disposición, De los, De los directores, De la guerra, Es decir, Con San Martín, Y Bolívar, Y también, Por supuesto, Y también, Por supuesto, Los, Ayudantes, De, San Martín, Como también, De Bolívar, Es decir, Álvarez de Arenales, Entre otros, ¿No? Desolar, La región, Comprendida entre, Huamachuco y Trujillo, Por el norte, Y las provincias, De Huánuco, Y Cerro de Pasco, Por el sur, Era la disposición, De San Martín, Y también, La de Bolívar, O sea, Desolar, Recoger, Todos los granos, Los granos posibles, Toda, La cebada, Todo el maíz, Recoger la coca, Las cosechas, Y si no, Se pueden, Desplazar, Esconderlo, Y llevarlo al norte, Llevarlo de canta, Hacia el norte, Todo, La, Los animales, Las vacas, Los carneros, Las cabras, Todo, Está desplazándose, De un lugar a otro, Se está buscando, También, Reclutas, Desde distintos lugares, Pueblos que aportaban, Con 10, Con 19, O más reclutas, Sucre, Dirigiéndose al intendente, De Cajatambo, El 12 de enero, De 1824, Dice, Yo pienso, Que los que vienen, Es decir, El ejército realista, Es a, Recoger ganado, Del cerro, Ellos, Ellos vienen, De sur a norte, Y Cajatambo, En el acto, Pues, Y con medidas, Muy eficaces, Y activas, Haga usted, Que se recojan, Todos los ganados, Y todos los víveres, Que se colectan, En esa provincia, Y se pondrán, En los lugares, Más seguros, A la espalda, No, Es decir, Que se ponga, Hacia la zona de Canta, Y hacia la zona, De la sierra, Norte de Lima, Toda esta región, Ahí se tenía, Porque esa era la zona, Más segura, En el callejón de Conchucos, Igual, Ahí se tenía, Que dejar entonces, Todos los víveres, Recolectados, Ignacio de Alcázar, Dice que, Entre esta capital, Entre Guaylas, Y dichos pueblos, Tengo acopiados, Treinta mil, Treinta mil, Raciones de pan, Bueno, Aviscochado, Que deberá servir, Para la movilidad, De aquellos cuerpos, Sin perjuicio, Del consumo diario, Solamente estoy mencionando, Treinta mil, Raciones de pan, Aviscochado, Para la tropa, Todo ese aporte, Es del pueblo, El esquema, El ejército del Perú, Y una brigada, Del de Colombia, Marcharán por Conchucos, Y Guari, Como ya dije, Es de la zona patriota, Todos los pueblos, De esta región, De Guaylas y Conchucos, Eran patriotas, Trujillo, Lambayeque, Huacho, Eran patriotas, En la dirección del cerro, O sea, Hacia Cerro de Pasco, Es decir, Siete mil hombres, De ellos cuatro mil, O más del ejército del Perú, Seguirán por De Guari, Por Pachas, A Huánuco, Y harán, Por esa quebrada, Su marcha al cerro, La brigada de Colombia, Hará su marcha, Por Jesús, Baños, A Yanahuanca, Para salir a Pasco, La brigada de Colombia, Que está en esa provincia de Guaylas, Irá por Cajatambo, Para salir a Pasco, Y esta brigada, Aparte de la colombiana, También habían patriotas, Peruanos, Y las órdenes, Se tenían que cumplir, Como decía, Sucre, En su disposición, Órdenes son órdenes, El diecisiete de febrero, De mil ochocientos veinticuatro, Sucre dice a Francisco de Pablo Otero, Uno de los jefes guerrilleros, Importantísimos que hemos tenido, En este proceso de independencia, Todos los trigos, Y cebadas, Que con tiempo, Pueda usted hacer, Mandar por Guari, Y con Chucos, Mandarlo desde ahora mismo, Las disposiciones son seguidas, Que se recoja todo, Sucre a Francisco de Pablo Otero, El doce de mayo de mil ochocientos veinticuatro, Además, Conduciremos cuatro, O seis mil reses, De los que hay aquí, En Guari, Y otros que vendrán de, Guamachuco, En cuanto a ganados, He mandado detener, Las tres mil reses, Que están en San Luis, Que servirán de la reserva, O sea, Miren la cantidad, De, Aportes, Para el ejército patriota, José María Guzmán, Jefe guerrillero, Le dice, Al oficial español, Canterac, El seis de abril, De mil ochocientos veinticuatro, ¿Qué pasó? Canterac, El realista, Había hecho, Circular invitaciones, Y documentos, Para que los, Jefes guerrilleros, Sean incorporados, A los realistas, No le hagan caso, A ellos, Y que le dice, José María Guzmán, Es imposible, Que estos guerrilleros, Sean tan débiles, Está respondiendo, A lo que le había, Dicho Canterac, Y que jamás, Dejaron caer, Sus bayonetas, Si no es al golpe, De la muerte, Por la libertad del Perú, Y que por último, Moriré con mis guerrilleros, Cumpliendo así, Con los deberes, Que impone el honor, Y gratitud, Sería posible, Que habiendo, Depositado la república, Con entera confianza, En este, Mi cargo, Comandante general, De las partidas de la sierra, Tremendo, Puesto, Para defender, Y hacer defender, Los derechos del Perú, Según el sagrado, Juramento que he prestado, Traicionase, Derogando el depósito, Que ha confiado en mi, Honor, Y conociendo yo, La actual fuerza, De nuestro ejército, Y la confederación, De las naciones ilustradas, En favor de la independencia, Ahí está, La comunicación, De los jefes guerrilleros, Todos, Los jefes guerrilleros, Era inmediata, Ponían vigías, Ponían, Además de vigías, En los puestos, En los puntos estratégicos, Correos, Que a caballo, Se desplazaban, Se desplazaban, Para informar, A todos, Los guerrilleros, Sobre la situación, Y el desplazamiento, De los realistas, Una observación, No es, Error ortográfico, Del que ha tipiado, Es transcripción, De documentos, Son documentos, De la época, En esta colección, Documental, De la independencia, De 84 volúmenes, Han transcrito, Tal como ha estado escrito, En el documento, Por lo tanto, No consideren, Los temas, De la ortografía, Por favor, Otros, Miren, Cuantos jefes guerrilleros, Y algunos, De los que, He podido rescatar, No estudiar, Rescatar, Para que los estudien, Los interesados, En la colección, Cu, De rollos, Que tiene, El archivo general, De la nación, Un documento, Que se encuentran, En Argentina, Pablo de Mena, Toribio Dávalo, Francisco Manrique Lara, Julián Mora, Justo Astete, Juan Manuel Suárez, Santiago Cerro, Mariano Bela Patiño, Francisco Vidal, Si es conocido, Nina Vilca, También, Bruno Terreros, Francisco Aldao, Manuel Bustamante, J. J. Irasusta, Esteban Catacora, Andrés Barragán, Francisco Anglada, Rafael Gabino Vivas, Agustín Balaguer, Isidoro Villar, Custodio Álvarez, Ricardo Barahona, Antonio Velázquez, Entre muchos más, Que han estado desplazándose por todo el territorio patriota. Sigo mencionando el territorio patriota, El Cusco no fue así. Miren, Un informe sobre lo que se recolectó de las iglesias, en este caso de Trujillo, nada más. La Intendencia de la Intendencia de Santa y la Prefectura de Guaylas, para la plata labrada en pesos, tres mil seiscientos veinte, es decir, que ha pasado acá, las limosnas que estaban en las iglesias, o las alhajas que estaban adornando los santos y la iglesia misma, también fueron convertidas en circulantes. Circulante, porque se necesitaba pagar a la tropa, si no se paga a la tropa, hay problemas. Se necesita, de todas maneras, asegurar que alguien lleve algún documento y hay que pagarle para que sea lo más secreto posible. Entonces, plata para el ejército patriota, se sacó de las iglesias. Empieza de oro, también vemos ahí, en la Prefectura de Guaylas, igual, veintiún mil quinientos catorce punto tres pesos. Y este sería un cuadro, más o menos, de los pocos documentos que pude revisar de la colección documental de la independencia del aporte del pueblo, y con chucos, nada más, con chucos, nada más. Algunos documentos, no quiere decir que eso que está en los documentos es lo único que aportó el pueblo, no. Muchos aportaron una vaquita y ya no había necesidad de apuntar o llevar ese registro, o aportaron una ovejita. Entonces, los documentos que ha encontrado la comisión, podemos ver, aves, trescientas doce, ají, cuatro punto tres pesos, o valleta, tela para la tropa, valleta blanca, o bestias, quinientos sesenta y ocho, carneros, dos mil novecientos veintitrés, cebada, cebolla, col, grano, huevos, harina, leña. Leña se necesitaba, imagínense, nueve mil, once mil patriotas desplazándose, cruzando los Andes, en tanto frío y en tanto frío y al lado del hielo, se necesitaba para solucionar el problema del soroche. ¿Qué cosa era? Coca. Pero la coca, o se chacha, pero también se toma, hay que beber. Entonces, se necesitaba leña, tela para cubrir a los caballos, porque los caballos también sufrían el problema del frío, podían morir. Y muchos colombianos tuvieron esos problemas, murieron cuando se cruzó hacia Cerro de Pasco. Habían algunos, como le dije, algunos que también trabajaron para el lado de los realistas, y acá tenemos Manuel Arbuiza, natural del pueblo de Cajatambo. Este personaje era espía, es decir, pasaba información a los realistas, y lo describen, ya lo habían identificado, lo describen. Es de estatura alta, cara aguileña, color blanco, señal medio visojo. La vista desviada, me da la impresión que es, si lo ven, capturen, lo dice el documento, ¿no? Está registrado, ya lo tenemos, hay que buscarlo. Prisioneros de guerra, medio visco, ¿no? Prisioneros de guerra, de Huánuco, Conchucos, Guamalíes, Cerro Patás, Cajatambo y Guaruchirí. Sí, estos vienen a ser los realistas que fueron capturados por los patriotas. Desertores subieron en ambos bandos, tanto en el patriota como en el realista. Del realista fueron muchos. El Numancia se pasó al ejército patriota, el batallón Numancia. Pero también se pasaban algunos generales, algunos oficiales y tropa de los realistas. Pero peruanos también se pasaron a los realistas, más entre 1821 y 1824, porque ellos peleaban, peleaban, y acá se entrevistaban y se entrevistaban. Y acá no pasaba en Lima lo que sí pasaba entre Junín y Ayacucho. San Martín, en febrero de 1821, dice, como recibió la siguiente nota de parte del alcalde de Naturales San Marcelo, de Guananquí, de la doctrina de Pacho. Como ser con vecinos más inmediatos a la doctrina de Sayán, Sayán, vuelvo a repetir, es transcripción documental, por eso es así, Sayán se escribió con Y. Nos hemos mantenido sirviendo y haciendo todas aquellas funciones que siendo adestinado en todo servicio, como es de público y notorio. Es decir, que los pueblos de Sayán, de Pacho y todos los pueblos de la Sierra Norte, en favor de la independencia. Le dije que el Numancia se pasó, sí, el 3 de diciembre de 1821, el batallón Numancia con 800 plazas, fuera de los músicos, porque los músicos también querían asegurarse su comida, ¿no? Y se pasaron a los patriotas, porque todo el norte era patriota, porque ahí aprovecharon los realistas a pasarse. Y el Numancia así fue. Fueron embarcados desde Chancay el día 8 y llegan al día siguiente a Huacho, el Numancia. Y luego salieron al cuartel general a Guaura, ¿no? El Numancia. Ahí dentro de ellos habían varios que después participan en nuestro proceso de consolidación del Estado peruano. Miren, y cómo se sufrió tanto por armas. El pueblo no tenía armas, siempre pedía armas y siempre había problemas. En 1826, ya lograda la independencia, se dice haber descubierto azufre en los baños de Chuchín, en Checras. Además, existe, existe, debería decir, existe a todos los peruanos de aquel distrito, es decir, anime, ¿no? A todos los peruanos de aquel distrito al trabajo de la azufre. Y que todo lo que se saque se remita al parque de artillería de esa capital, donde será satisfecho según su legítimo valor. Ahora, Cerro, Cerro fue Jauja, Tarma y Cerro, fueron los, Iguánuco, fueron los pueblos muy sacrificados, mucho más sacrificados. No es que dieron víveres, nada más. Dieron su trop, dieron su gente para reclutas, pero además sufrieron la invasión de los realistas, que venían del sur. Cerro, Cerro de Pasco, fue invadido por los realistas y destruido cada vez que ingresaban, por lo menos cinco veces. Los realistas, por lo menos cinco veces entraron a destruir, quemaron iglesias, mataron ancianos, mujeres, niños. Y los documentos dicen, en Cerro, el 6 de diciembre de 1820, el general Juan Antonio Álvarez de Arenales es el que derrotó, el único triunfo, a las tropas comandadas por Orreli. Ahí fueron destruidos los que se salvaron, se fueron hacia Tarma y ahí murieron a flechazo limpio. Los realistas, en ese único triunfo peruano, el 6 de diciembre de 1820, sufrieron 41 muertos, 320 prisioneros, incluso 26 oficiales de mayor graduación. ¿Qué se les requisó? 300 fusiles, dos piezas de artillería, pertrecho, municiones, equipaje, banderas y los elementos de música. Todo lo que se recolectó de ese único triunfo, se envió a Tarma y a Jauja. Curas realistas, así como hay curas patriotas, curas realistas. El cura Santiago Félan, su hermano y un sobrino de él. Se hacían los locos, los que no entendían, los que no leían, no escuchaban, no veían. Se les pedía apoyo y no entendían lo que le decían. Se negaron a facilitar la producción de herrajes para los caballos. Negaban todo. Y hacían campaña a favor de los realistas. El inter de Rancas, José Antonio José Zamudio, eminente patriota, fue insinuado por este cura Félan, para que se pase a los realistas. El cura interino, Fray Manuel Minaya, también fue realista. Los realistas se manifestaron cuando Carratalá ocupó cerro. Como ya le dije, los realistas entraban y salían de cerro, pero a destruir y a recoger lo poco que quedaba. Y como no encontraron a los patriotas, mataron a todos los ancianos. Hay un documento donde se dice que en cerro, encerraron a toda la población en la iglesia y le prendieron fuego. Luego, agosto de 1821, los patriotas controlan cerro. Del 20 al 24 de octubre, los realistas, entre 300 y 400, entran a cerro. 300 y 400 soldados entran a cerro. Y los patriotas se desplazan a Guariaca. El 24 de mayo de 1822, vuelven a ingresar los realistas. Se ordena el incendio por parte de los realistas del pueblo de Carhuamayo. Se llevaron 4 mil marcos de piña, fierro, vino, limosna. Todo lo que encontraron se llevaron los realistas. A los tres días, ingresan los patriotas a cerro, encontrando destrucción total. Y al levantar nuevamente, empiezan a llegar los patriotas que se ven escondidos. Pero el 7 de diciembre hicieron lo mismo los realistas en Chaupi-Huaranga. Ahí mataron mil ancianos, mujeres y niños. Decían también los aportes, ¿no? Como les dije, he reunido 150 reclutas, jóvenes solteros, disciplinados en Guariaca, naturales de Colpa, Caina, Paucar, Coquín, Cauri, Yamor, Tangor, Chacayán, Vilcabamba, Chango, Chaupimarca, entre otros pueblos. Todos los pueblos daban. Y acá en Lima no sucedía eso. Acá en Lima se organizaban fiestas. Acá en Lima estaban en celebración. Los mineros se la jugaron también por los realistas, destruyendo la posibilidad de explotar las minas de cerro. Los cimarrones, otro problema, los negros fugados, antiguos esclavos, asolaban los pueblos de cerro a favor de los realistas. Y Tarma, que actuaban, como les dije, pero algunos forzados por sus amos, los hacendados y mineros. Todo eso pasaba en la sierra. Entre Junín, Tarma, Cerro, Huánuco. Esos son los pueblos que han sufrido mucho, muchos muertos. Hemos tenido en el proceso de independencia de esa región. Bien, no todos los mineros fueron realistas, como ya le dije. El caso de Quirós, Francisco Quirós, Anacleto Benavides, Ramón Arias, José Heredia, Manuel Gutiérrez de la Parra, Manuel Ruiz y sus hermanos José Ruiz. Estos mineros también apoyaron a los patriotas, ¿no? El más conocido es Francisco Quirós, porque es profesor en San Marcos. Porque, sí, en San Marcos tenemos un profesor, Francisco Quirós. Francisco Quirós, el minero, con su propia plata, formó también batallón a favor de los patriotas, ¿no? El minero de la época de la independencia. Miren, en Raco, los realistas encontraron algunas mujeres que habían sido, y que las van a violentar. Saquearon cuanto podían saquear. El cura del pueblo de Raco había escondido algunos valores de la iglesia. No, el copón, lo fundamental de la iglesia. Pero tenía una esclava. La esclava lo denunció ante los realistas para irse con ellos. Denunció, el cura está escondiendo el cáliz, el oro y muchas cosas y yo sé dónde están. Fueron, sacaron y la esclava por el reconocimiento haber delatado al cura patriota se la llevaron los realistas. Se llevaron todo el ganado y de lo que no pudieron lo mataron. Envenenaron o quemaron. Todo hicieron los realistas con tal de que no beneficia a los patriotas. En Conoc también hay documentos que hablan de muchos muertos. En Guayay, en Guayay hasta negros que también eran patriotas los mineros tenían negros para cargar pues el mineral y explotar reutilizar lo que se había desperdiciado para nuevamente encontrar algo de plata. Entonces también fueron muertos y la iglesia de Guayay fue quemada. En Yaru hay represión contra los campesinos. La iglesia de Pasco fue saqueada totalmente. También a los pueblos, a las mujeres y ancianas que quedaban se les entregó mil treinta robas de lana para confeccionar cordillate de corroncillo tela para la tropa. El 28 de septiembre volvieron a entrar los realistas a Cerro. Solo dejaban desolación. Saqueaban de las haciendas y pueblos en Yanahuanca, Yauricocha, Chinchí. Los realistas volvieron a entrar a Cerro el 28 de octubre. Miren, entraban y salían destruyendo todo. Mil quinientos de caballería ingresaron. ¿Qué número? Seis mil de infantería. Esos son los que entraban a Cerro y entraban a pedir comida. Aparte que les daban de comer, hacían lo que querían con las mujeres, mataron a los ancianos, incendiaron las iglesias y no dejaban nada. El 6 de noviembre salieron, entraron en octubre el 28 y salieron el 6 de noviembre rumbo a Tarma a hacer lo mismo. Pero el 16 de diciembre retornan los realistas a lo mismo. El 18 de enero de 1824 volvieron a ingresar. en abril hacen lo mismo. No es una vez. Es destrucción total. Ya no había mano de obra para trabajar en las tierras de las comunidades. No había gente. Parecían pueblos fantasmas. Se encontraban en los caminos muertos. Patriotas muertos que no aceptaban porque se los llevaban a la fuerza. Se escapaban y los mataban los realistas. Hay denuncias de estos realistas que utilizaban la espada y les cortaban la cabeza a los patriotas. Hay documentos en la colección documental incluidos en la colección documental donde se encuentran cuerpos sin cabeza y no había quien los entierre. El 1 de septiembre de 1823 Simón Bolívar llega al Perú y llega donde empieza a poner más orden ya estrategia militar para cumplir con el triunfo, ¿no? cumplir con lo que él había planeado y que se cumpla lo que él decía. Hasta antes de Simón Bolívar los pueblos seguían luchando, seguían siendo destrozados por los realistas, se enfrentaban en partida de guerrillas, hacían lo que podían, pero los realistas eran mucho más expertos y sanguinarios además. El 13 de diciembre ya de 1823 en la hacienda Huanca se consiguió ¿no? Un triunfo contra 300 infantes y 125 caballería realista. Ahí murió un patriota y que fue llevado a enterrar a Yanacachi dice el documento. Habría que ver ¿no? ¿Quién fue? No hay nombre. Yanacachi debe guardar esa memoria ¿no? El 25 de enero de 1823 la doctrina de Yanahuanca con sus pueblos Guaya, Circa, Rocco, Yanacocha, Guarautambo, Villo y la hacienda Chinche habían entregado 3904 vacas 8500 574 de Ganado Lanar y Cabrío 367 Todo se recogió no quedó nada Las haciendas Pomayaros y Andachaca dieron 40 robas de lana Las haciendas Conoc y Quisque también aportaron Otras haciendas ya no tenían nada que aportar ya Ya habían arrasado con todo Ya no había ni mano de obra hasta los dueños se habían venido a Lima La bestia de las montoneras también eran acopiadas Acá hay algo importantísimo Simón Bolívar dijo todo se recoge las montoneras las partidas de montoneros que actuaban en desplazamiento de pueblo a pueblo tuvieron que perder sus bestias sus caballos o mulos y entregarlos también para el ejército patriota todo se copiaba y se abría las puertas para los negociados porque no todo llegaba a su destino siempre siempre aparece en los documentos el vivo se disponía que se recoja el ganado llevar de un pueblo a otro en el camino iba vendiendo el ganado eso también están en los documentos hacían su negociado todo se tiene que retirar decía Bolívar provocar que los realistas como no encuentran nada de Cerro Junín Tarma Huánuco y todo el callejón de Conchuco no encuentran nada se van a ir al sur y así fue se fueron al sur se fueron al Cusco el Cusco si era realista dispone Simón Bolívar leva general ya no solamente a los solteros como había se había dado hasta ese momento Simón Bolívar dispone que se recoja a todos los varones de 16 de 13 a 60 años de 13 a 60 años todos miren si eran ya casados iban ahí para el ejército patriota y las esposas iban detrás de ellos y las mujeres también tenían que ir detrás del ejército patriota porque si se quedaban se quedaban a morir no había nada por lo tanto si iba un pariente un hermano un primo el esposo o el hijo ahí iban ellas porque así aseguraban también su alimento y así se lograba asistencia si es que caían heridos los parientes más cercanos mujeres ellas aportaron mucho al ejército patriota y esto se explica que iban detrás de ellos porque también se necesitaba para cocinar 9000 bocas más 3000 bocas de bestias de animales cuánto es hay que alimentar a los caballos hay que cuidar a los caballos hay que alimentar a la tropa y la tropa estaba bien alimentada incluso hay documentos de que exigía exigían sucre exigía que que sean las mejores reces no esas reces flacas esas no esas no queremos además no queremos carneros decían carneros para los para ellos los peruanos nosotros queremos reces así así estaban los documentos crear tierra arrasada entonces la propuesta de Bolívar desolar la región comprendida entre Huamachuco y Trujillo por el norte y las provincias de Huánuco y Cerro de Pasco por el sur y así entonces podemos llegar entre Junín 6 de agosto 1824 bien abastecida la tropa bien alimentada los realistas no estaban ahí tenían problemas los realistas y tuvieron que huir hacia Ayacucho y el 9 de diciembre de 1824 se da el triunfo patriota donde se termina con la derrota militar de los realistas me faltó mencionar el Cusco dije que el Cusco era realista hay que considerar que en el centro del Cusco estaban los antiguos descendientes de los incas la nobleza inca que quedó en el Cusco y que se legitimó con los virreyes se legitimó con Francisco de Toledo en los tiempos coloniales en 1570 esa nobleza se legitimó con un un truco muy interesante y que nos enseñan en el colegio las famosas panacas de los 14 de los 14 incas y ellos exigían privilegios entonces quienes son les preguntaron y la nobleza del Cusco inca dijo hábilmente acá estamos los descendientes de todos los incas entonces organizes ustedes en 14 panacas se organizaron en 14 panacas hasta incluso apareció la panaca de Mancocapa que es un mítico y de las 14 eligen dos van a elegir a dos esos en total van a elegir a 24 esos 24 van a ser los electores que van a representar a todos lo de la nobleza inca y se le va a mantener todos sus privilegios y ellos son los que van a elegir y van a mandar en los desfiles en el Corpus Christi se van a vestir como incas y van a tener todos los logrados posibles ese grupo esa nobleza reconocida desde Mancocapa con las panacas actuaron hasta 1824 a favor de los realistas esa nobleza juntó dinero para entregarle a la serna para que se pueda mantener y pueda resistir a los que osan enfrentarse decían la nobleza cusqueña a los que osan enfrentarse y ofender a nuestro rey así decía la nobleza cusqueña pero los del cusco del sur no del sur no en Puno habían patrones y habían realistas entonces en el cusco en el centro quedó la nobleza realista hasta el último eso hay que mencionar y hay que incluirlo en la en la escuela también señalar que pasó el cusco y la independencia ahora podemos entender entonces por qué Tupac Amaru segundo no atacó el cusco el corazón ¿por qué no atacó el corazón? porque ahí todos eran leales al rey todos habían sido los que juraron lealtad al rey y los hechos que lideró Tupac Amaru no eran sino eran ofensas al rey y como Tupac Amaru era quien ofendía al rey juntaron dinero juntaron tropa para perseguirlo a Tupac Amaru por eso nunca lo apoyaron Tupac Amaru tuvo que dar la vuelta recuerdan siempre nos dicen que su esposa le decía ataca ataca el cusco un momentito le decía un momentito no atacó el cusco ¿y por qué? ya sabemos por qué porque esa nobleza se legitimó como descendiente de los incas y juró lealtad al rey hasta 1824 dieron dinero dieron dinero a la CERNA muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias al profesor Raúl Alanake Velázquez por esta importante exposición a continuación nuestro ya conocido amigo que es historiador y guionista del programa Historia sucedió en el Perú Carlos Humberto Rojas Feria a quien lo invito para que puedas sí la vez pasada de acá fuimos a como gustes acá te paso el micro sí fue por las uvas yo por eso me sentí te paso acá se mueve esto ah acá ya cambia la silla para que yo cambia la silla para que yo cambia la silla claro claro y como para poner la diapositiva ya buenas noches primero agradecer la invitación del Congreso de la República y felicitar el programa Martes Democrático porque nos pone otra vez gracias nos pone otra vez en un tema interesante y en julio el mes de la patria pues estamos en el mes del cumpleaños del país bueno para mí también es una satisfacción compartir la mesa con Raúl Anaque que es un profesor sanmarquino muy destacado y muy querido por sus colegas y sus discípulos en la universidad y bueno en todo el ambiente académico y vamos a hablar un poco de este tema yo vengo en el papel más de investigador de difusor de la historia ya que mi trabajo en Té de Perú en Té de Perú este es básicamente escribir documentales de historia y recurrir a especialistas como el profesor Anaque y digamos tratar de hacer ese puente entre la universidad y el público ahora y a la vez también es también interesante porque es un tema que siempre pues en julio recordamos sobre todo a los líderes a los libertadores generales mariscales y a veces se ha dejado de lado el papel de las montoneras de las guerrillas de los afrodescendientes y de las mujeres entonces justo como estaba muy bien explicando el profesor Anaque él dando esos datos esas fuentes se ve como el pueblo como los grupos populares aportaron lo pueblo que tenían o lo mucho que tenían lo aportaron a la causa patriota aquí son algunas imágenes que utilizamos primero vamos a hacer un poco de imágenes después voy a explicar un poco que usamos para el programa donde se ve el aporte como soldados aquí también hay un afro peruano que estuvieron en los bandos patriotas y también realistas lo vamos a explicar también eso pero digamos estuvieron presentes desde el inicio hasta el final en el proceso tanto en Tupac Amaru recordemos Tupac Amaru tuvo un capitán que se llamaba Antonio Blitas que era de origen africano y él fue el que dirigió el ahorcamiento de Antonio de Arriaga Tupac Amaru si tenía una imagen integradora del país no solamente de los indios sino también de los mestizos y de los criollos nacidos en el Perú Tupac Amaru era un personaje ilustrado moderno se puede decir aquí también se ve un poco de eso los oficiales como arenales reclutaron organizaron a las guerrillas se dieron cuenta de la importancia de las guerrillas entonces también se les dio una especie de adiestramiento militar en el uso de armas y esto es lo que decíamos también ha habido montoneros y guerrilleros que lucharon bajo el pendón español que era muy común también se vive en Estados Unidos y se da en todas las revoluciones donde tras siglos de dominio lógicamente hay gente que se la juega por el estatus quo que tiene por la fidelidad al rey y como se comentaba también a veces piensan que eso no que la independencia es lejana hoy en día la vemos como algo que ya ocurrió pero en ese momento se está jugando pues hay ejércitos hay luchas intereses y lo de aquí también aquí el ilustrador Danilo Lainez él hace una estampa de un montonero con la primera bandera creada peruana ¿no? lógicamente hay un dibujo también así del siglo XIX también donde se ve este personaje ya con la bandera y estos montoneros van a estar apoyando a San Martín merodeando Lima y otras ciudades aquí también miren a San Martín con muchos de los argentinos que vinieron al Perú los granaderos eran negros o pardos como se dice nosotros tenemos la idea del argentino pues bonaerense que habla con el Che y medio medio así ¿no? pero San Martín no hablaba así definitivamente San Martín no decía vos sabés de este momento el Perú libre independiente no San Martín más probable que hablase como Leo Dan es decir como un argentino del norte ¿no? claro o sea la inmigración italiana va a llegar en 1879 80 con fuerza argentina 2 millones y medio por ahí entonces la Argentina el río de la plata de la época de la independencia es muy distinta a la que pensamos hoy en día ¿no? más bien había mucha población africana y muchos granaderos eran de origen africano aquí también las guerrillas que son básicamente de mestizos y vio gente muy valiente ¿no? un enfrentamiento esto es un poco lo que usamos en el programa y aquí ya es parte de mi dibujo de mi trabajo como historiador y dibujante ¿no? San Martín cuidado con las patillas le dice ¿no? pues imagina a San Martín sin patillas ¿no? o Bolívar sin patillas y ¿por qué pongo un barbero así porque la población de origen africano se dedicó a esas labores San Martín de Porres el santo limeño era también barbero era sangrador entonces la población africana de estatus popular se dedicó a esos fueron artesanos carpinteros ¿no? entonces aquí yo grafico esto lo he publicado hace poco en una revista cusqueña chilico una revista dirigida por César Aguilar y aquí también coloco un poco esto ¿no? hay dos tipos de rabonas ¿no? la rabona que va con el ejército y la rabona que es una jugada del fútbol ¿no? que si le hacen mal se caen otros entienden mal los varones ¿no? la rabona es una jugada que se hace puede ser un poco complicada pero ustedes buscan en la RAE en el escenario de la Real Academia Española de la Lengua y aparecen las dos asecciones rabona como la mujer que en Bolivia y en Perú acompañaba al ejército como lo comentó el profesor Anaque y que esas mujeres abnegadas que eran cocineras que eran cargadoras que eran iban con el hijo en la espalda ¿no? y en Perú y en Bolivia se llamaron rabonas pero no tanto iban atrás estas mujeres más bien eran todos los contrarios iban adelante y preparaban la comida iban a los pueblos y a veces los asaltaban también al pueblo para preparar la comida de la tropa que vendían eran mujeres muy agarridas y que durante todo el siglo XIX cuando el ejército es un organismo medio primitivo donde no hay logística moderna estas mujeres eran indispensables ¿no? no hay enfermería entonces ellas eran de todo eran enfermeras eran cargadoras eran cocineras eran lavanderas y entonces están presentes en todo el siglo XIX y también durante la independencia bueno esto es parte yo también soy autor de estos libros donde hago la vez pasada comenté con un eje de contar historia recurriendo a las fuentes lenguaje coloquial y humor gráfico he publicado libros como el que tengo a la mano acá Miguel Grau y también Francisco Bolognesi ¿no? estos son libros míos donde combino así como han visto un poco el humor pero respetando las fuentes históricas y este es mi próximo libro que se dedica al Taita ¿no? a Cáceres un extraordinario personaje ya lo tengo ya casi en la imprenta y también tengo el de Manco Inca que va a salir otra vez a colores ¿no? así que con la con la venia de los organizadores los que digamos tengan interés podemos conversar después he traído algunos ejemplares para que puedan ver les cuento un poco en este libro por ejemplo pongo a Bolognesi diciendo en un momento este ¿cómo has cambiado pelona? ¿no? pero es Nicomés el que lo dice pero lo pongo a Bolognesi porque dice ¿cómo has cambiado pelona? antes Chile era amigo de Perú y ahora es enemigo de Perú ¿no? y fue así ¿no? Chile era amigo de Perú antes de la guerra porque no eran vecinos se daban más o menos bien pero después de la guerra o por el interés económico va a cambiar todo ¿no? entonces esto es un poco unidad también de la independencia esta famosa ¿quién es ese personaje? Abraham Valdez Omar pero vestido de San Martín ¿por qué? porque nos han contado en el colegio a veces muchos profesores y hasta ahora un día fui la vez pasada jurado en un colegio y comentaban como que San Martín realmente se durmió y soñó con estas aves rojo y blancas y después y total es una tradición nada más ¿no? no hay ningún documento que San Martín haya escrito porque rojo y blanco entonces lo que ha pasado es que Abraham Valdez Omar con su gran genio creativo se inventó esto de repente por su genio o por el opio no, no sé no sé la cosa es que el sueño va desde que San Martín fue el sueño de Abraham Valdez Omar ¿no? pero ha sido una estupenda pieza literaria ¿no? y ha quedado pues en la mentalidad de los peruanos bueno y José Olaya también lo vamos a mencionar José Olaya es el guerrero chorri ¿no? es un periodista es un no periodista no, es un pescador es un pescador chorrillano que se la jugó se jugó el pellejo y lo mataron sin denunciar a sus colaboradores ¿no? él era un correo era un mensajero bueno y también lo interesante de Olaya es que ustedes saben hay un gran pintor José Gil de Castro ¿no? pero saben a qué el pintor de los libertadores y él es considerado el pintor de los libertadores porque pintó a Bernardo Higgins a San Martín a Bolívar con unos cuadros enormes que están en el Mali algunos y otros están en Chile sobre todo porque él vio allá finalmente y también pintó a José Olaya es el único cuadro donde hace un personaje popular lógicamente lo hace con el rostro así trigueño de un pescador pero le pone unos zapatitos un poco extraños ¿no? sí, lo pone un poco más refinado la ropa lo pone más como que pero es un cuadro extraordinario tanto que Fernando de Cislo el pintor peruano lo considera en sus memorias el mejor cuadro pintado en el Perú ese dato yo lo encontré cuando hicimos la biografía de Cislo y ahí está en las memorias ahí lo leí para él es el mejor cuadro pintado en el Perú imagínense y ese cuadro pertenece a un personaje popular de la historia del Perú José Olaya me parece que es el último bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito ya de lo mismo pero he querido pasarlo de frente para no hacer algunos idas y venidas bien, como les decía el tema de cuánto aportó el pueblo a la independencia del Perú en un momento fue como soslayado en 1972 en la época de Velasco Alvarado se va a publicar un libro que lo publican Heraclio Bonilla y Karen Spalding fue una selección de textos y una conclusión de ese libro fue de que la emancipación peruana no fue lograda por los peruanos sino vino de afuera y que no hubo digamos en los indígenas no llegaron a tener conciencia nacional o sea esa conclusión va a llegar Karen Spalding y Heraclio Bonilla lógicamente en el año 72 con un presidente Velasco nacionalista y más bien queriendo tener otra idea de la historia esta propuesta va a tener críticas va a tener críticas y se menciona por ejemplo de el profesor Urifero Caxoli menciona de que hasta se le pensó quitar la nacionalidad a Heraclio Bonilla al mencionar esto puede que el pueblo no tuvo conciencia y que nos vino de afuera la independencia en parte era real porque se dio el ejército norteño de Bolívar y de San Martín pero se estaba pues dejando de lado la puerta de la guerrilla de la montonera justo todo lo que ha explicado por los oran a que ese sudor esa sangre derramada y entonces no era justo lo que dijeron en el 72 dicen que al final eso lo cuentan también el profesor Caxoli de que dijeron vamos a buscar que opina Basadre Basadre era el gran historiador en el 72 era un hombre mayor vamos a ver que opina él y lo que dice Caxoli es que Basadre que era un hombre muy cauto él dijo bueno hay que considerarlo dijo nada más pero como gran historiador que fue lanzó un libro que se llamó el azar de la historia casi casi como la respuesta que él tenía que dar y en ese libro él se dedica a elogiar la acción de los esclavos negros de los criollos peruanos de las guerrillas en general todo el sector popular que había sido decisivo en las batallas de Junín Ayacucho Basadre dio la respuesta pero digamos como era un poco tímido era Basadre hace lo que cuentan él él no tenía no era así temperamental entonces Basadre prefería escribir donde era muy bueno ahora también anota Basadre algo muy importante que las guerrillas no solamente fueron patriotas también había guerrillas y montoneras realistas como hemos visto ahí en el dibujo gran parte de la tropa realista estaba formada por gente nacida en el Perú no hubo homogeneidad en el grupo popular ahora Raúl Rivera Serra también en el año 58 un poco antes había escrito los guerrilleros del centro en la emancipación peruana y él sí había dicho que había un impulso patriótico en estas guerrillas y en estas montoneras que yo creo que sí porque estaban convencidos estos guerrilleros a veces estaban más convencidos que los generales porque se la van a jugar más si uno va a ver por las tropas como los morochucos de Ayacucho de Huamanga ellos están pues convencidísimos van a batallar van a van a estar ahí peleando por los patriotas también se mencionó la comisión la colección documental de la invención del Perú ya fue mencionada muy bien por el profesor Anaqué y bueno aquí también hay un libro clave también el libro de este como se llama el gran historiador Alfredo Flores Galindo que habla de la plebe se acuerdan el libro de la plebe Aristocasia y Flores Galindo de entender lanza la gran pregunta por qué cómo explicar que en las ciudades donde había gran población africana afrodescendiente y si uno ve los censos solamente el 10% 9% eran criollos y españoles o sea cómo explicar de que el otro 80% que estaba conformada básicamente por indios 65% y el resto castas o sea africanos y sus mezclas cómo esa gran masa no expulsa a los españoles si numéricamente es una población pues y él dice de que había habido un trabajo durante tres siglos de división de esta de esta población y es gran verdad no es una gran verdad las rivalidades internas eran fuertes las mismas comunidades indígenas se peleaban había pueblos que había realistas y patriotas los esclavos tampoco no podemos hacer una masa uniforme no habían venido diferentes lugares habían diversos yo coloco me acuerdo una broma creo que la vez pasada lo comenté donde estaban unos están un libro mío están unos africanos unos esclavos y dicen yo soy guineo yo congo yo guineo yo este terranova y uno dice al final pero todos somos aliancistas y es verdad aquí vinieron varias naciones africanas varias lenguas no pensemos en africanos todos igualitos todos se entendían y por qué menciono alianza lima no es porque es el equipo de mi predilección sino que finalmente alianza lima y la victoria van a ser una un núcleo afro así como fue el señor de los milagros y como es no sé hay otros elementos más que han sido un poco captados por ellos entonces esta es una es una población grande pero que no tiene una homogeneidad es heterogénea y eso favorece a los dominadores así hicieron los ingleses también en la india 300 millones de indios 250 mil británicos pero que hicieron ellos castas rivalidades pugnas internas que se maten entre ellos y finalmente las tropas colonialistas son tropas básicamente locales ese es un común digamos ahora hablando de los afro bueno aquí yo recurro así como cuando hablo del centro y hablo de Cerro de Pasco profesor Ana que en el tema de afro peruanos Maribel de Relucea es una historia ahora que siempre hay que recurrir a ella no sea especializado en el tema y ella por ejemplo habla de eso no había en la época de la independencia la población africana era reducida o sea africana ya venía del áfrica digamos con los que aquí ya estaban mezclados que eran pardos morenos o sea la mayoría de la población más bien eran los las castas había mulatos zambos los pardos y también hablando de esos términos el término que lo van a colocar los españoles son términos despectivos el mulato que es el en teoría es el hijo de español con una africana es el mulato el hijo de la mula o sea su madre es mula en el caso de que es la esclava en el caso del zambo yo también pensaba que el zambo pues uno tiene la imagen del zambo cabero no el zambo que es un término colonial era el mono le decían al mono de la selva y zambo era la mezcla de un africano con un oriundo de américa con un indígena entonces esa mezcla que ya las consideraban como de gente subordinada también le daban un término peyorativo y eso estaba en tu documento parecía tu documento zambos mulatos salta para atrás a veces tenta en el aire no te entiendo no te entiendo y esos términos eran documentados estaban le miraban a cara y escribían ahí el nombre entonces había esta esta digamos heterogeneidad pardo mulatos y como hicieron los españoles astutamente para captar esta masa a su favor una una institución que fue fundamental fue el ejército ustedes saben de que el ejército finalmente es un uniforme que da respeto y todo eso entonces los españoles también van a hacer eso van a conquistar a esta población que ya era libre a veces ya eran esclavos que se habían liberado pagando su libertad entonces le van a colocar le van a ingresar al ejército y les van a digamos a dar un sueldo les van a agrupar también pero si siempre agrupados en batallones de parros de morenos y ser militar también tenías una especie de un estatus un estatus y que también no te podían a ti hacer juicio o sea este soldado cometía un crimen o algo o violaba a una chica y como era militar fue a lo civil no servía entonces eso va a captar mucha población que se va va a ver en el ejército un ascenso social eso va a pasar con los mestizos también Ramón Castilla por ejemplo que seguro en el siglo XVIII o XVII no tendría una oportunidad para ascender el ejército le va a dar la oportunidad de ir escalando allá la Agustín Gamarra el Cusqueño ahora cuando yo a ver sigamos a ver ahora entonces llega San Martín ya hemos hablado pues que llega con esta tropa que está formada por muchos afrodescendientes y aquí va a ocurrir la campaña libertadora del sur hacia el Perú y aquí el papel de las guerrillas es fundamental porque las guerrillas van a sitiar Lima la Lima realista y la van a dejar a Lima sin los alimentos que llegan siempre de la sierra así como hoy en día la ciudad de Lima depende de lo que vaya en Mantaro y todo el Perú igual pasaba en la época de la independencia y las guerrillas van a cortar todas las comunicaciones entonces Lima va a ser asfixiada y ahí están las guerrillas las guerrillas de montoneros mestizos que vienen de Guarochirí Canta Guaura y ellos van a van a hacer pues que Lima se asfixe la Lima realista San Martín va a utilizarlos al inicio o sea San Martín va a utilizarlo como para presionar a las tropas del Virrey Pesuela y después del Virrey La Serna pero aquí también va a surgir algo que va a ser fundamental tal vez porque San Martín también va a tenerle miedo al finalmente a las montoneras que están alrededor de Lima porque hay un temor de que estas montoneras que a veces eran también bandoleros estaba un poco una línea muy débil llegan a Lima y tenían miedo que pasase como lo ocurrió en Haití donde los esclavos entran a las ciudades y exterminan a los dominadores entonces hubo un pánico hubo un miedo así y la aristocracia nimeña que era realista sobre todo va a decirle a San Martín te apoyamos pero pero sea un guardia mantén el orden que no entren a la ciudad que no entren como le digo porque había un temor que era un poco exagerado tal vez era un poco exagerado algunos dicen que no no se iba a dar este exterminio esto pero digamos finalmente San Martín va a permitir que los realistas se vayan y hay un ingreso de las tropas de San Martín que es un ingreso sin batallas ni nada por el estilo pero las guerrillas habían estado dando el papel este de cortar las vías de comunicación y se menciona eso lo menciona un historiador va soldán de que la primera vez que se vio banderas de San Martín cerca a Lima fue llevada por los montoneros o sea los españoles van a ver a esos montoneros con sus caballos por el Cerro San Cristóbal menciona en el dato con su bandera roja y blanca es también un dato interesante no fue el ejército regular sino más bien fueron unas tropas irregulares las que van a tener la bandera peruana ahora este como dato curioso ustedes recuerdan a Ricardo Palma en su tradición con días y hoyas venceremos y él también da un dato ahí se acuerdan de que había un vendedor de hoyas que pasaba información pasaba información y tenía esa contraseña y es una Lima murallada pues la que va a recibir a San Martín es una muralla que prácticamente no tuvo acciones militares va a morir como dicen virgen de pólvora de lo que se decía pero digamos ahí también Palma también va a graficar este aporte digamos de las clases populares o sea no estamos hablando de un militar más bien sino de una persona de origen humilde pero que va pasando información a ver aquí también tenemos un dato interesante es el de el papel de las mujeres ¿no? bueno antes de José Olaya aquí estábamos hablando bueno José Olaya va a ser como les digo mientras que Bernardo de Torre Tagle el primer presidente el segundo presidente del Perú y José de Riva Güero el primer presidente del Perú que son los que digamos tenemos sus figuras en los libros escolares como presidentes con la banda ellos al final cuando se ponen las cosas complicadas no están ¿no? Riva Güero va a ser presidente pero después pelea con Bolívar y va a acabar más bien escapándose para que no lo fusilen o sea el primer presidente del Perú tiene ese ese fin Torre Tagle que es el segundo presidente del Perú que es aristócrata su fin va a ser que se pase al bando realista cuando teme que Bolívar lo capture también a él o sea Torre Tagle había proclamado la emergencia del Perú en la mayeque pero después más pudo su cercanía al rey y al al movimiento realista y Torre Tagle va a morir en el Real Felipe este como como un un hombre así este de lo peor ¿no? va a morir con su esposa y su familia ¿no? pero digamos prefirió esa muerte a un campo de batalla ¿no? mientras que eso pasaba personas como José Olaya también de origen humilde pescador estaban pues jugándose el pellejo en este ir y venir yo recuerdo que se acuerdan que tenía Olaya una frase ¿no? si tuviera mil vidas gustoso las daría ¿no? una frase bien poética yo me acuerdo cuando hice un programa de Olaya le pregunté al profesor justo al profesor Quiroz y él me dijo yo esa frase no es exacta me dijo ¿no? la frase que hice es más o menos así según algunas fuentes es que había en esa comunicación que hacía Olaya había una mujer que era la criolla con la que estaba él en contacto entonces querían que la delata de la mujer ¿no? decía tú conoces a esta mujer y decía en mil vidas no la conozco ¿no? en mil vidas no la conozco y ahí le pusieron ya si tuviera mi vida gustoso las daría para defender a mi patria ¿no? ya son cosas poéticas que a veces se acomodan pero nadie pues nadie va a negar lo otro ¿no? a Olaya lo torturan le arrancan las uñas lo golpean y finalmente lo van a fusilar eso es lo concreto ¿no? es el hecho histórico y bueno y aquí un poco lo que también mencionó el profesor Ana que todo cuando llega a Bolívar las cosas se ponen ya Bolívar ya es una guerra total ¿no? eso de tierra arrasada ¿no? Bolívar es más decidido él ya no quiere negociar con los realistas y no quiere expulsarlos entonces Bolívar también va digamos a pedir colaboraciones o si no va a forzar colaboraciones los que están con él feliz y los que no están con él igual tienen que aportar y va a dividir un poco el Perú ¿no? el Perú libre aún o sea el norte sobre todo por ejemplo en la mayoría que tira debían proporcionar calzado para las tropas Guamachuco vestidos y monturas Trujillo jabones aceite y tocullos para camisas y chachapoyas cueros así mismo los armeros herradores y todos los demás artesanos llegaron a ser requisados para que trabajaran en maestranzas y talleres ganados caballos mulas entraron también entre los suministros era un momento decisivo y el pueblo perano estuvo a la altura de las circunstancias eso es lo que yo escribo acá al final claro porque ellos tuvieron que dar todo lo que tenían y también su mano de obra eso es pero digamos es una guerra o sea ya a Bolívar se le puede criticar muchas cosas pero digamos él fue el que tuvo las agallas pues de declarar esta guerra total no había otra forma los españolanos iban a ir aquí conversando ahora aquí hay una idea que también que se les quiere regresar se les da documentos a las personas como que diciendo ustedes han prestado esto y cuando haya república se les va a devolver y cuando haya plata también y otra vez aquí la gente del pueblo humilde que a veces es analfabeta va a entregar sus cosas y de hecho no van a regresarse lo que dieron va a haber mucha va a haber mucha estafa en el futuro recién se pudo devolver el dinero en la época de Ramón Castilla o sea 30 años después porque el país estaba en bancarrota la guerra de emancipación como se ha visto dejó al país sumido en una terrible crisis económica las minas estaban saqueadas las tierras estaban destruidas mantener un ejército más o menos de 50 mil soldados durante 20 años del Virreo de Abascal desde Tupac Amaru para adelante 40 años el Perú básicamente en el territorio peruano tuvo que mantener esa tropa alimentándola pagándole sus sueldos si no le pagaban se amotinaban y se pasaron al otro bando se ha visto infinidad de casos gran parte de las tropas que llegaron con San Martín que se quedaron acá se pasaron a bando realista por falta de pago de sueldos muchos granaderos acabaron peleando por la bandera realista en Ayacucho el Red Felipe que estaban ellos cambió de bandera ¿no? ¿y por qué? porque no les pagaron y el Virrey Lacerna lo primero que hizo era acercarse les mandó dinero para que les cancelen su deuda y eso fue un incentivo para que se pasasen al bando realista entonces son momentos complicados difíciles a veces no se puede juzgar tan libremente pero eso pasó ahora John Lynch el historiador británico que la pasada comenté que tiene un libro las revoluciones hispanoamericanas para él el mayor aporte del Perú a la independencia fueron las guerrillas él dice que el aporte peruano a la independencia de hispanoamérica fueron las guerrillas y montoneras no fue un líder militar ¿no? también me suena Sánchez Carrión a José Faustino como el ideólogo junto a Bolívar eso sí lo tiene claro ¿no? pero digamos porque lo considera el peruano más importante pero digamos en el campo de batalla no fueron las tropas peruanas no fue un general peruano sino fueron las montoneras y guerrillas que estuvieron en Junín y estuvieron en Ayacucho estuvieron ahí amenazando a los realistas mordiéndolos ahí ¿no? ahora este igual también se habla de la nación huanca los huancas del centro fueron bien partidarios de la independencia ellos estuvieron así como se pelearon con los incas también se van a pelear con los españoles en la independencia ¿no? igual también en Cangallo también ahí también hay un gran grupo de guerrillas ahí está María Pereira y su esposo y van a sufrir estos pueblos incendios masacres digamos van a sufrir bastante ¿no? es una época dura comparable tal vez con la época de la guerra con Chile y después con la época de Sendero Luminoso porque venían tropas de dos bandos y lo que hacían básicamente era quitarle sus propiedades pero ahí tenían que decir ¿no? o patriotas o seguir a la nueva causa ¿no? hay casos de mujeres las hermanas Toledo por ejemplo en el año 21 destruyen un puente en Concepción Junín María Paredo Fusilada en el año 1822 Juana Toribio Ara que apoyó la rebelión de Cela en 1811 y aquí entramos al tema de las mujeres ¿no? estas mujeres que van a acompañar al ejército patriota que son las Rabonas que van a ser pues importantes en todo el proceso bueno la batalla de Acucho también pues es la parte final ¿no? es el momento decisivo donde hubo mucha suerte para los realistas muchísima suerte porque el Perú era el bastión realista y para suerte de Bolívar ahí fue bien suertudo las tropas del Alto Perú que era Bolivia eran 4.000 o 5.000 veteranos que le paraban a cada rato le paraban ganando a los argentinos los paraban expulsando porque en el Río de la Plata querían entrar por ahí por esa ruta hacia el Perú y los altos peruanos y cusqueños y el equipeño les ganaban a los argentinos no pudieron pasar por ahí pues San Martín inventa la otra ruta y se rebelan se pelean contra el Virrey de la Serna el Virrey de la Serna pierde algo de 4.000 o 5.000 veteranos antes de entrar en campaña con Bolívar yo creo que Bolívar no le iba a tener más fácil tuvo bastante suerte es entera de esta división va bien acelera la campaña porque era el momento preciso eran 4.000 o 5.000 veteranos gente experta gente que tenía ese trajín de andar por la cordillera y se van a dar estas batallas donde tanto de Junín en Ayacucho donde se va a ganar es la derrota ya de los realistas en Junín en Ayacucho es una derrota total se capturan a Canterac el Virrey de la Serna ha caído o sea ya es una batalla donde ya la causa realista no tiene futuro y esperanza entonces se va a lograr esta independencia y el Perú va a empezar su vida republicana en bancarrota en bancarrota total porque la guerra había llegado a la sierra las miras estaban devastadas como les comenté las haciendas estaban destruidas y entonces era partido de cero y la única forma era los préstamos básicamente a Gran Bretaña que era después la reina de los mares y también era un poco el imperio hegemónico después de derrotar a Napoleón Bonaparte en Europa y bueno de aquí solamente para cerrar decir de que es bueno pues tener en cuenta este aporte de los pueblos que finalmente van a ser los que van a llevar el peso de la guerra y son los que van a aportar económicamente y militarmente y que a veces no los tenemos presente nos estamos quedando a veces en los son héroes anónimos que tenemos que reivindicar tal vez en algún monumento en algún monumento junto a Bolívar hacer una imagen de un de un montonero de un hombre del campo porque es justo que se haga eso con ellos este porque finalmente la gente a pie que ha aportado la liberación del Perú muchísimas gracias de un montón de